Teatro, música, danza, acrobacia, pero sobre todo una visión particular de concebir el arte como un acto libre y liberador, se combinan en Perte, de la compañía Finzi Pasca, que arranca presentaciones este 16 de junio en el Centro Cultural Teatro I de la Ciudad de México. La magia de Daniele Finzi Pasca y el espíritu alegre y luminoso de la creadora canadiense Julie Hamelin, quien murió en mayo del año pasado, se materializan en un espectáculo lleno de poéticas metáforas que pasan de lo verbal a lo visual, en medio de la nostalgia, pero también de la alegría. Acróbatas, malabaristas, cantantes, bailarines y técnicos desfilan en escena portando artesanales armaduras de hojalata, de por lo menos 35 kilos, como una metáfora del peso de la tragedia que los envolvió con la pérdida de Julie y que contrasta con salpicados gags de comicidad que tratan de hacer menos denso el espectáculo. Fundada en Lúgano, Suiza, en 2011, la compañía Finzi Pasca cuenta con 41 colaboradores de más de 18 nacionalidades, que se comunican en italiano, francés, español e inglés, y quienes han visitado más de 550 ciudades de 44 países en cinco continentes. Esta temporada concluye el próximo 2 de julio. Con información de Carmen Varela e imágenes de Enrique Romero. Notimex Hacíamos todo juntos, dormíamos juntos, comíamos juntos, íbamos de compras, veíamos juntos las películas de terror.